El hermano del creador A mi no me gusta esa cana pero comé en mi casa Y que sientes, ya se acabó, ya es el último Un gran alivio Para ti o para los vecinos Ya bastó tantas hurracas Y que dice el señor Ya señor, el último y nos vamos La última y nos vamos Mira hasta allá Hasta con saco y toda la cosa Yo me acuerdo que venías aquí con los pantones Todos cagados, cagados Mira ya creció Mira hasta trae cámara y todo Una Kodak De las que me graban en las bodas Es complicado Muy bien, muy bien Me va a salir a pelear un venado, güey